No me hiciste ni cosquillas porque a mí no me serviste Eres un gran dejito y por muchos de tus detalles Yo prefiero cualquier perro que me encuentre por la calle Dándele una vez, regresa de la luz guía Se viene a morir con esta bebé En esta bebé, no te haya hecho en nada Que hace un tiempo muy macho, pero para final de cuentas Ayer тебе regalas y camas cantando ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Con la bobita V προll noticias Eres extraño a tu tía Si me vieron por el mundo Hasta venir no te echaría Cuenta el pecado Es un tiempo muy macho Que tal fin no te cuentes Dice Eso ¡Adiós! Preso me lleva mi querida Va llorando me lleva preso Por las calles enero Yo cuando viste que a la caser Me llevó a donde me volviste A pasar de nuevo amor Al cabo puede ser Dos pilares en alcance Al cabo puede ser Los candados De las puertas Lo que me encargo es que siempre vivas Alerta Porque en un día Te darán la libertad ¿Cuánto presumes por andar en tus terrenos? ¿Cuánto presumes? ¿Por qué me ves abandido? ¿Por qué me ves abandido? De la misera Te enamoran en tus Very good De la misera 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 Al cabo no eres él Buscándalos de las puertas Lo que te encargo es que siempre vivas Me darán la libertad Me darán las amigasos allá de Vídeo Rey Que se acuerdan a los dos, por supuesto Vámonos con mano bonita de la mano Echando sus vidas a todos ustedes Vídeo Rey Vídeo Rey Vídeo Rey Vídeo Rey Vídeo Rey Vídeo Rey Y el cielo oscísimo será perfecto en el mundo de la ciudad Tratando y alando valerai Yo no quisiera la pena y el dolor Yo le dije que no soy sin pena Yo no quisiera la pena y el dolor Yo me abandono, no me sientes que amorita mujer Yo no quiero la pena, no me sientes que amorita mujer solo me queda la pena de todos. Yo sé querer como el que es no me amá Y aunque afrí yo también se aborre, senda muy ingrata ¡Suscríbete al canal!